El trading cuantitativo es mi manera de entender las operaciones en bolsa actualmente. Es lo que hago y con lo que trabajo, por lo que hoy voy a explicarte cómo funciona el análisis cuantitativo. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Cuando nos referimos al análisis cuantitativo, estamos hablando de examinar variables numéricas. En el caso de la inversión o especulación en bolsa, estamos hablando de cotizaciones, volumen, indicadores, correlaciones, etc. No se tienen en cuenta otros aspectos que no se pueden cuantificar de forma viable, como por ejemplo el cambio de un SEO de una empresa o los resultados de las elecciones presidenciales de un país. Trabajando con base a estas variables numéricas, el análisis cuantitativo aplica métodos matemáticos y estadísticos para establecer modelos que permiten desarrollar sistemas de trading. En una estrategia de trading cuantitativo, trabajamos con las probabilidades. No hay una certeza, sino modelos probabilísticos para explicar el comportamiento del mercado. El backtest es algo que distingo, el trading cuantitativo del trading discrecional. Cuando operas un sistema de trading cuantitativo, es porque has realizado antes un backtest. El trading discrecional no puede efectuar backtest, porque las condiciones de entrada y salida no son iguales en el tiempo. Como decíamos al comienzo, la característica principal del trading cuantitativo es que está basado en modelos matemáticos y estadísticos. No vale si en el gráfico veo una bandera o un murciélago, si estoy en la onda 4 de la tercera expansión o si eso es un ABC. No hay lugar para nada que tenga una opinión subjetiva. Solo importan los datos. En este sentido, se puede decir que es la parte opuesta al trading discrecional. El punto de partido de un sistema de trading cuantitativo son los datos. ¿Qué tipo de datos? El sistema puede incorporar datos sobre las cotizaciones, como por ejemplo el precio y el volumen, o datos sobre economía global, como las tasas de interés o la inflación, ratios financieros de activos, como el cash flow. Una estrategia de análisis técnico puede formar parte de un sistema cuantitativo, si ésta se puede cuantificar. Sin embargo, no todo el análisis técnico puede ser incluido en el cuantitativo. Por ejemplo, algunas técnicas chartistas son subjetivas, no se pueden cuantificar, y necesitan de velas en el futuro para la confirmación de esa figura. Digamos que una de las diferencias está en la calidad del análisis. Muchos analistas técnicos buscan patrones que se vayan repitiendo, pero no pueden probar con qué frecuencia estadística estos patrones preceden determinados movimientos en el precio. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!